Grupo Municipal Vox, en contra. Grupo Municipal Socialista, a favor. Grupo Municipal Más Madrid, a favor. Grupo Municipal Ciudadanos, a favor. Grupo Municipal del Partido Popular, en contra. Queda aprobada la moción. Ustedes han venido a amordazar a todos aquellos que no estamos dispuestos a aceptar a pies juntillas su único discurso. En el acto al que usted se ha referido, al que interrumpieron, al que insultaron, al que no dejaron hablar, fue a mí. A mí me parece mentira que en el año 2019 tengamos que justificar hechos tan evidentes como que han muerto 52 mujeres. Me parece mentira que tenga que explicarle a usted que usted tiene menos posibilidades de ser violado que yo. Me parece mentira que le tenga que explicar esto. Me parece mentira que le tenga que demostrar que a nosotras se nos acosa sexualmente más.